¿Estamos listos? Hola a todos, la intención de este tutorial es seguir practicando la animación de los personajes, ver ya un poco más de animación, es decir, modelar el objeto, en este caso el tiburón, y poner ya fotogramas claves sobre la línea de tiempo para poder hacer ya la animación como tal. Está muy, muy, muy sencillo. Empezamos abriendo el archivo que obviamente a todos ustedes tienen. No guardar. Yo lo tengo para variar en el escritorio. Por cualquier cosa lo voy a hacer como si nunca antes hubieran hecho algo de animación. Va a ser muy sencillo. Este es el tiburón que les sale o que van a abrir ustedes para esta actividad. Es muy posible que les salga un mensaje de ignore o aceptar, denle ignore, pero ignore o cancel, así como que hay un problema en el Tridify, denle ignore o ignorar y no pasa nada. Lo que tenemos ya lo saben. Tratamos de hacer lo más ordenados posibles. En una de las colecciones están los huesos. Pues esto que ya viene en el modelo que les dejé. Y en el otro está pues obviamente la malla, es decir, el tiburoncín. Empezamos con lo básico. Vamos a terminar de acomodar los huesos. Seleccionamos huesos. Ya saben que tenemos que estar en Edit Mode para poder modificarlos. Y empezamos. ¡Ojo! Primera vez que empezamos con esto, todos los huesos se van a mover con la tecla G, que es el comando de grab o es arrastrar. No se escala. No considero rotarlas. No vamos a rotar este huesos. Y también se me olvidaba, si no tienen todavía el Atom, el componente traducido en español, para traer el Readify, aquí les indico cómo se hace. Vamos a File, perdón, ahí está el menú Edit, Preferences, o Preferencias, si está en español. Y es el que dice Addons, o en español me aparece que es componente. Una vez que les demuestre aquí, en donde está la lúpita, déjenme mostrarles cómo, voy a compartir la pantalla, voy a compartir la pantalla, un segundo. Ok. Eso es lo que ven cuando ven en la pantalita. Está en Menú Edit, Preferences, y aparece esto. En Addons, o Componentes. En la esquina superior derecha van a ver dónde está la lúpita. Ahí está. Y ponemos Readify, al cual lo estoy escribiendo. Readify. Le damos si está seleccionado, porque ya la tengo yo. Si ustedes, cuando lo abran, les va a aparecer así. Le ponen la casita y le ponen Refresh. Y cierran la ventanita. Ok. Seguimos compartiendo, seguimos compartiendo. Ahí está. Seguimos escuchándonos. Ok. Ya tenemos el esqueleto. Obviamente le dan en Adherir, Agregar. Ahí me está apareciendo el signo de Google. Quiere decir que lo desactive. Vamos a activar otra vez. Perdón, Edit, Preferences, Readify. Ahí está ya. Refresh. Ahora sí, obvio. Aquí me manda Single Bond, porque estamos en Edit Mode, Object Mode. Adherir, o Agregar. Y nos vamos donde dice Armature. Aparece Single Bond, como como lo hicimos con el Kirby, que es una sola cosita. Está también Human, el MetaRig. Esto es un poquito más completo, porque vienen también ya tanto cuestiones faciales, bla, bla, bla. No nos vamos a complicar todavía con eso. Sí lo podemos ver, y es algo también muy sencillo. Vamos donde dice Animals. Y nos maneja Pajarito, Gato, Caballo, Tiburón y Lobo. Ahorita vamos a trabajar con el Tiburón. Les comentaba en clases, empiecen, si tienen animales como gatos, perros y todo eso, empiecen a checar cómo caminan los animalitos o las criaturas cuadrúpedas, para que podamos replicar eso ya en una animación de un personaje cuadrúpedo. Vean bien qué piernas o qué patitas son las que se mueven primero y cuáles son las que se mueven después. Eso nos va a ayudar muchísimo para hacer más adelante la animación de personaje cuadrúpedos. Ok, le damos en Shark, aparece esto, ok. Es por si no llegaba a tener los huesos. Recuerden que desde que sale el modelo de 3D5, todo lo vamos a hacer con Edit Mode, que es modo de edición. Si queremos escalar todo, seleccionamos ART para seleccionar todos los huesos y los escalamos o los movemos según queramos. Por ejemplo, yo les comentaba siempre que mantengan las vistas frontales, laterales y las, vamos a decir, las más prudentes, las más correctas. Saben que es presionando la tecla ALT, el scroll bar, o sea, la ruedita del ratón, la de medio, la dejamos presionada, la jalamos hacia abajo o hacia los lados para poder cambiar las vistas. Obviamente, dejando ART presionado. Y paso a eso. Lo más práctico y común. Así que, por favor, si no tienen mouse con ruedita, no prensenlo. Es indispensable para esto. Ruedita y, obvio, hagan la prueba de que cuando presionan la ruedita, ¿ya escucharon eso? Precisamente, ese es el botoncito del scroll. Ruedita, como quieran llamar. Ok. Si se les llega a pasar esto, que se les pierda la imagen, recuerden que presionamos SHIFT-C y volvemos a centrarnos al centro de nuestro viewport, que es todo esto. Regresamos a los huesitos. Ok. ¿Qué vamos a empezar a hacer? Como ya les dije, todo lo vamos a hacer con la letra G de GRAP, que es un comando. ¿Sí? Por ejemplo, voy a seleccionar todos los huesitos. A, selecciono todos y los muevo con G. Vamos a ver cómo se ve de frente. Presiono ALT. Dejo presionado ALT. Y con el scrollbar me doy cuenta que está más para acá. Voy a hacerlo más para acá. Otra vez la tecla G para acomodar. Y lo acomodo lo más derecho posible. Y ahí estoy. Ahí voy. Voy a ver la vista desde arriba para ver cómo están las, si se dan cuenta, voy para allá. Esta parte de la colita está como que más para acá. Sí o sí. Vamos a ir acomodándolo poco a poco. Primero vamos por los laterales. Cuando hicimos el bípedo, siempre les comentaba que te llevarán la vista de espejo, que es la de X. En este caso, digo, también en el bípedo les decía, acá no pego, o sea, una parte o alguna, un brazo o alguna extremidad de nuestro personaje que no esté bien acomodado, va a ser muy complejo y van a terminar que haciéndolo parte por parte. En el caso del tiburón, no lo activen. O sea, si quieren activar, lo activen, pero realmente son cuatro o cinco cositas que hay que acomodar y está muy sencillo. Solo en esta ocasión no lo hagan. Cuando son personajes bípedos, sí, porque es más trabajo y ahorras mucho tiempo. En este caso, vamos a darle la letra. Vamos a empezar desde los de acá. La nariz. Empezamos con la cola. Yo sugeriría empezar con esa planta más pequeñita. Vamos a empezar a moverlo. Recuerden que es todo con G. Se lo pongo acá. Si quisieran rotar esto, ahora sé que seleccionen la pura puntita y lo pueden rotar. ¿Sí? ¿Por qué la insistencia de no escalar las cosas aquí? Se puede de... Se rompe la estructura del Rigify y va a marcar error. Les estoy ahorrando muchos problemas. Seleccionamos este. Vamos a hacer un poquito más para acá. Mismo caso. Nomás quiero una pura puntita. G. Ahí está. Si se encuentran, no estoy escalar. No estoy moviendo la punta y en automático es solito se reacomula. No pasa nada. Lo van a pasar ustedes cuando lo chequen. Vamos para acá, que ya estamos saliendo. G otra vez y empezamos la punta. Tratando de no hacer esto. No hagan esto. Que no queden torcidos los huesos porque pueden marcar error. Por Z. Más o menos que estén igual de alineados. Y ya por último, en de acá. G. Para que... se vea bien. Listo. Hasta aquí estamos igual de derechos como estaban. Vamos a darnos la vuelta. Nos damos cuenta que en la vista de acá. Este de acá está como que muy para acá. O sea, está como muy para este lado, ¿no? Con la letra G lo reacomodamos. Esta puntita. Otra vez la tecla G. Y ya por último la de acá. Letra G. Y vámonos. Según yo, ya quedó. Vamos a ver la vista de arriba. No me convence mucho, ¿eh? Si se dan cuenta de que hay una que todavía se puede hacer más para acá. ¿Sí? Bueno, aquí se va a ser completo. Este creo que es el de la cola de abajo. Vamos a hacerlo aquí de la puntita. Vamos a ver por acá. Luego de su otro extremo, que es el de acá. Digo, ustedes, si les puede quedar mucho mejor el acomodo, es mejor. ¿Qué pasa? Mientras mejor acomodado esté, más orgánico va a ser la deformación de nuestro personal. Si no, como les mostré al inicio de este video, que la boca se lleva a ser de lado. Es porque no acomode bien la parte de abajo. Otra vez G para acomodar este huesito de acá y que quede lo más paralelo a los de arriba. Recuerden, y no está de más volver a ser la deformación. Cada vez que muevan un huesito, vamos a hacer pruebas de Rigify para ver que no estamos descomponiendo o desacomodando la estructura del hueso. ¿Cómo lo hacemos? Le damos en Object Mode. Le damos Generar Rig. Hasta ahorita no me ha marcado error de ningún tipo. Vamos a hacer que los marque un error. A ver qué pasa. Por ejemplo, lo que les decía, Object Mode, Eric Mode. Lo voy a, por mis ojos, lo voy a escalar. Le doy otra vez Object Mode. Generar Rig. Uy, me lo marco bien. Qué raro. Ok. Vamos a ver cómo que nos marque el error. Vamos a molestar al minder. Es algo muy exagerado, pero puede funcionar. Object Mode. Generar Rig. Luego así cuando mueves algún hueso, te marca un error aquí abajito. De que tienes un problema de energía. O que un hueso está mal. Por el momento, hasta ahorita, no ha pasado nada. Venimos trabajando, ya tenemos la colita. Vamos a bajar. Esta de acá está como que muy para la izquierda. Vamos a girar tantito para acá. O sea, no girarla, sino acomodarla. Las aletitas de arriba también. De la altura, puntita de raro. Y lo acomodo así. El mismo lado, este lado. Ok. Ya vamos a acabar. Les comentaba que esto es demasiado, demasiado sencillo. Vamos con el de acá. Seleccionamos todo el huesito completo y pa' pa' pa'. Ahora sí que me van a preguntar a qué punto o cómo me doy la diferencia de que estoy haciendo más. Pues ya lo he hecho. ¿Dónde tendría que quedar exactamente? Entendamos que esto es como un huesito. Es como una cosa que mueve una masa completa. Esta cosita que viene diciendo la articulación del huesito, pensando que la aleta tuviera un huesito. Esta tiene que estar más o menos en el huesito para que cuando se deforme, se deforme todo lo que es la aleta y afecte una pequeña parte de esto. Porque al final de cuentas sí está unido, pero entendamos que en la vida real hay músculos, ¿sí? Y si se mueve un músculo, es común que también una parte cerca de esa articulación mueva esos músculos que están en esa articulación, ¿sí? Entonces, lo recomendable es que precisamente lo dejen cerca de la articulación. Que la ruedita de ese hueso, que representa la articulación como tal, está exactamente en el borde donde acaba la, de donde empieza, perdón, la aleta. Mismo caso de este lado, le damos G, acomodamos, vamos para allá. Esto, selecciona la puntita, pone letra G otra vez y lo acomoda. Para ver esta lateral, se sigue habiendo putre, vamos a acomodarlo. G, aquí está. Y ahora la de acá, otra vez, G y lo acomodamos. Según mi tabula, ahí está ya, bien. Ya saben que tenemos que guardar. Es para guardar. Ok, vamos a un enchecado como estamos en el RIP, object mode, general RIP. Sin problema hasta ahorita, control Z. Y regresamos a edit mode del tiburoncino. Disculpen, no estoy tratando. Sí, sí, sí. Ok. Vamos con lo que sigue. Las aletas de arriba, igual de sencillo. Seleccionamos esto, G, para moverlo y lo acomodamos. Sencillísimo. Aterramos. Vamos de arriba. Y a la parte, igual que esto. Y acomodamos. Sencillito, bastante sencillo. Aquí está un poco chueco. No, se preocupa. Vamos para allá. Vamos a ver cómo funciona con X. Nada más por un capricho y por la flojera. Presionamos G. Y lo acomodamos aquí, sí. Y el amas la puntita de esta. G otra vez. Y va a pagar. Tengo el presentimiento que ahora sí nos va a marcar el RIP. Vamos a probar. Perdón si se me salen las groserías. No les siento. Pate, pate, pate. Último intento de checar. Último intento de checar. Creo que me salga el error. Aquí van, que no les miento. Edit mode, don't check mode. Y el género RIP. Ah, pinches, sin errores. Ok, vamos a checar esto de acá. El RIP no. Y lo acomodamos. Creo yo que ya está todo acomodado. Vamos a verlo de acá. No, ya ven que no. Esto lo voy a acomodar. Dale, dije, ahí está. Aquí. G también. Y G. Uy, ya vieron que está ahí desproporcionado. Ahí sí me puede marcar. A ver si lo puedo componer. G. Un poquito más que tiene. Está más proporcional. Este de acá también me da un poco. G. Object mode. Tengo miedo. Vamos a ver. Uy, sin problema. Muy bien. Esto vendría siendo como que las branches. Al momento de hacer el RIP, lo que puedes hacer es que se expanda o se cierre. O sea, es como la respiración. Pues, si ya sé que ellos están en el mar y no respiran. Bueno, no respiran. Como nosotros. Que cuando respiramos, inflamos el tórax. Pero cuando se mueven y todo eso, luego esa parte de aquí también la inflan. Y no es. Tiene que ver con la respiración. Pero también para eso ponen el RIP. ¿Sí? No quiero entrar en detalles de biología. Seguimos. Ahora sí vamos con las fauces. Recuerden. Esta parte de aquí. Otra vez estamos en el RIP. Esta parte de aquí, que es la naricita, va hasta adentro. Estos de acá son los referencias de los ojos. Comando G. Y. Voy para allá. Voy para allá. Perdón. Comando G. G nada más. Así como todo es una naricita. O sea, esto. Eso lo podemos acomodar después. No pasa gran costo. O sea, sí lo vamos a acomodar. Para no hacer las cosas aquí. La pared. Vamos a acomodar. La parte de abajo. Son las mandíbulas. Ojo. A ver si no me perdí. A ver si no me perdí. Y no. Ok. Ok. Acuérdense que estos tres de abajo representan a la mandíbula inferior. Es decir, lo de abajo. Es decir, lo bajamos. Es decir, lo ponemos en lateral presionando Alt. La hacen otra vez. Uy. 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 Ahí está. Y con la letra G. O la tecla G. Lo agarramos. Y en cabo ya. Que no seleccione. ¿Están seleccionados ustedes? Ya. A ver. Tengo por ahí uno que no está seleccionado. Pero no lo veo. Ah. Está aquí metido de chismos. A ver. Esto lo escalo. No lo voy a escalar. Lo voy a presionar G de dato. Bueno. Ya que se ve como faltaba uno. Ok. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué momento pasó esto? Ah, como estaba. Estaba mal acumulado. Este huesito lo voy a subir. Este es referente a la parte de arriba superior. Es decir, que es el maxilar superior. Y estos tres de abajo son el maxilar inferior. Estos. Uno, tres, cuatro, cinco, seis. Ahora sí. En vista lateral. Los acomodamos con la letra G. Yo voy. Ni me han dado a hacer. Acuérdense. Esto es parte de la nariz y el resto de la columna. Esto es la parte de aquí arriba. Recuerden que lo podemos reacomodar. Si queremos. Y. Y para modo vamos para acá. Creo que si chocan los huesos. Es cuando crea. Pero vamos a ver. Nos vamos a Object Mode. Y le damos Generator. No ha marcado error. Andamos con todo. Y prácticamente ya es todo lo que tenemos que hacer. del antiguo. Les dije que estaba muy, muy sencillo. Control. Va el detalle de siempre. Ya tenemos el RIC. Tenemos que no marcar error. Seleccionamos la malla. Y seleccionamos el RIC. Control P. Para emparentar. Y agregar la armadura. En este caso sería. Esos automáticos. Le damos. Tiki. Ahí está ya. Como sé que funcionó. La ruedita se tardó. Si un poquito encargado. Está básico. Que cargante. Que dice que ya quedó. Vamos a ver. Le damos en Edit Mode. Eso es de verdad. Edit Mode. No, perdón. Object Mode. Es en Post Mode. Perdóname. ¿Ya ven? A mí se me dice nada más cabras. Ya tenemos aquí el personaje. Vamos a empezar por lo básico. Los huesitos. Lo podemos tapar. Al final de cuentas. Lo requerimos en ese momento. Para hacer la estructura. Déjenme mover esto para acá. Porque si no. Ahí estoy. Como no queremos ver los huesitos. Le tapamos los ojitos. Acá está. En nuestra rica. Bien que boleado. Me da ese. Ahí está. Ahí va otra vez. Nos dice MetaRick. Podemos taparlo. Y ahora sí tenemos nada más los controladores. Y se ve un poco más limpio. Más visual. Lo que estamos haciendo. Vamos a ver qué pasa con la boquilla. Que es el que más me preocupa. Seleccionamos los azules. Que son los controladores. Es complicado. Les repito. Porque tenemos que seleccionar. Uno por uno. Hay otra forma. Con el de acá. Creo. Un peluche. Ok. Vamos a ver cómo queda. He presionado la tecla G también. ¿Por qué se ve así? Porque también tengo seleccionado el de acá abajo. ¿Ya? ¿Ya? Ojo. Hola. Uy, ya no se deforma tan mal. Me gustó mucho cómo se ve. Terminé de practicar. Y hagamos pruebas con la cola. Ese es para la nariz. Vamos a ver la colita. La colita tiene el controlado acá. En la parte de atrás. Seleccionamos G. Arriba o abajo. Izquierda o derecha. Aunque es súper turbo. Digo, si quieren algo más libre. Seleccionen el que está acá bajito. El que está en medio. Y ahora sí. Para donde quieran. Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. Arriba. Abajo. Comúnmente los tiburones mueven hacia los lados la cola. Así que no hay que perder por eso. Esos controladores también funcionan para trabajar eso. Pero es como que ya más. Te quieres poner acá más fresón. Para que le muevas así la colita un pedacito. Ya son detalles así muy. Muy, muy, muy. Detallistas. Así decirlo. Entonces no hay text. La aleta de arriba. Vamos a ver cómo se mueve la aleta de arriba. Y es raro porque esa aleta casi no se mueve. Es como por así decirlo el timón. Presionamos G. Listo. Las aletas de las manos. Bueno, las aletas. Que son dorsales. No, dorsales. Esta no sé cómo se llama. No. No. Seleccionamos estas. Y vamos a darle G. No sé si se ve. Una solita. G. Vamos a ver qué pasa con los controladores. G otra vez. Uy, se ve padre. Esto va a ir haciendo como el bracito de nuestro robot. Pero obviamente en tiburoncino. Y por último, creo que hasta los ojitos se les puede hacer cosas. Vamos a ver. Selecciono el bracito. El ojito, perdón. Vamos a ver. Tal vez si lo rotamos. A ver qué pasa. Ojo, ojo, ojo. Cuando vayamos a ocupar las herramientas de acá para posar o hacer la animación. Recuerden que no lo pongamos en el centro. Pongámoslo a elementos que tenemos seleccionados. Y ahora sí ya podemos. Va a afectar solamente a lo que tenemos seleccionado. Recuerden. Es el active element. No sé cómo funciona el bracito. Puedes hacer ese como que ojito chiquito. Ojo, es muy dilatado. Ya estoy jugando. Esto no tiene que ser ustedes. Este de acá es también otro que hace referencia aparte del tórax. Pero, ¿cómo, cómo, 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 cómo es el bracito? Creo que también se puede rotar. Error. Recuerden que tiene que estar en. Ahora sí ya. De las cosas que se les ocurren es en lo divertido. Estar jugando con. Ojo, vamos con la animación. Ya estamos en cotorreo. Vamos a hacer la animación básica de la cola. Vamos a hacer que nade en línea recta. Ahí les voy. Ya tenemos el objeto seleccionado. Que sería la colita. Pongo allá. Vamos a seleccionar esto. Ok. Primero fotograma. Ya saben que es el fotograma de reposo. El fotograma de inicio. Colocionamos la tecla I. Lord.scale. Y normal. En el fotograma 10. Vamos a hacer que la colita se mueva. Para la. Para un lado. G. Y la movemos. Ahí está. Le presionamos I. Lord. 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 Scale. Voy a copiar el principal. Que fue el de inicio. C. Le copio en el fotograma. Y lo pego. Control. V. En el fotograma 10. 20. Perdón. Igual. Si no quieren copiar fotogramas. Lo pueden hacer otra vez. O sea. Pueden volver a reacomodar la colita. Vamos a hacer que ahora. Que se mueva para acá. En el fotograma 30. Con la tecla G. De grab. Vamos a hacerlo. Hacia la izquierda. Y le presionamos la tecla I. Lord. Lord. Scale. Y ya creamos otro fotograma. Entonces queda esto así. Que oye. Si o si. Vamos en la que sigue. Vamos por la de. Estos fotogramas los puedes copiar. Y los puedes ir pegando. Cuantas veces tú necesites. Ya tienes toda la animación completa. Vamos a ver si es cierto. Control C. Es en el 30. Entonces en el 60. Tienen que pegarse todos. Si vuelvan 30 fotogramas. Cada 30 fotogramas. Es el movimiento de la piel. Control C. Bien cabulado. Voy para atrás. Copio todo. Control C. Control C. Ahora si ya. Me los mando hasta acá. Porque quien sabe. Ahí está. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Si no entiendo por qué. Pero bueno. Igual. Vas copiando. Puedes copiar otra vez. Todos esos tres. Control C. 70 más 70. Serían como 140. 40, 150. Para no agarrarlo. Control C. Pero no marca el inicio de donde lo seleccioné. Ya lo acomodamos. Y hasta el momento ya tenemos el movimiento de la cola. Le damos play. Que olé. Está fácil. Está muy muy sencillo. Este movimiento de la cola. Sencillito. Vamos a hacer que se mueva en trayectoria. Ya tenemos el movimiento de la cola. Vamos a hacer que se mueva en trayectoria. Vamos a hacer esto. Sale con un stop. Lo dejamos en el fotograma cero. Para la trayectoria sirven estas flechitas que están abajo. Que también lo vimos en el robot. Para desplazarse. Igual. Vamos a decir que en el fotograma cero. Que es el fotograma de reposo. Le presionamos I. Lo otro de escape. Y en el fotograma 70, 80. Vamos a ponerle. Queremos que se desplace. Entonces ya con este. Con la flechita de acá. Con las direccionales. Lo hacemos que se mueva. Sí o sí. Ahí está. Y le presionamos obviamente I. Para marcar el fotograma. Acá. Nos pasó por ahí. Y es muy común. Si presionamos I. Aquí en el medio tiempo nos aparece esto. No se metan en rollos. Para crear el fotograma es aquí. Roll, roll, scale. Son los tres tipos de movimientos que nos va a funcionar. Para cualquier tipo de animación. Yo les recomiendo este. Y se evitan de problemas. Entonces vamos a ver cómo queda. Va nadando y se va moviendo. Ahora sí ya tiene su primera animación. Con tracción. Con animación específica. O sea, vamos ya haciendo animación de la cola del tiburón. Tiene una trayectoria. Estamos ahora sí. Digo, sin suena muy filosófico. Estamos creando ya la cuarta dimensión. Es volumen. Es tiempo. Y es espacio. Ok. Continuamos con el... Bueno. Otra cosita. Vamos para que se vea más interesante. Vamos a ponerle una cámara. Y que la cámara lo siga a él. Mismo caso. Para eso nos vamos a Object Mode. Para poder crear la cámara. Seleccionamos una cámara. Y la ponemos al ladito de él. Obviamente está mirando a quien sabe dónde. Vamos a acomodarlo. Para hacer esto recuerden que el cursor... Ya lo absorbe. Ahí está. El cursor es... Lo giran para acá. No. Creo que ya encontré como esconderlos. Ajá. No sé qué es. Ok. La cámara va acá. La cámara está viendo a quien sabe dónde. Vamos a darle R. Perdón. ¿Cuál era? ¿Cuál era? R. No. Mejor G. Sale. No hace nada. Vamos a hacer el antiguo. Ok. Mismo caso. Seguimos trabajando con el cursor. Ya sabemos qué es con el objeto activo. Entonces, ¿por qué me lo marca para allá? No entiendo. Bueno. En este me funcionó en el Vox Inbox Center. Ya lo tengo acá. Vamos a empezar a rotar. Es con... Es con G. No me hagan caso. Rotar. Y... En estos casos sí pueden hacerlo con las herramientas. Son como que movimientos más pensados y no tan errantes. Ahí está. Está un poquito chueco. Lo giro. Control R. O lo giro de una manera así medio U. Cerca, 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 cerca. ¿Tá? O lo puedo mover también acá. Control R. No, perdón. R. Ahí está. Pero para este ya lo estoy haciendo directamente donde se ve la cámara. Si se dan cuenta estoy de este lado. No de este. Entonces lo acomodo más o menos que quede derechín. Me puedo alejar tantito. Selecciono la cámara y le doy... Si no me equivoco es... ¿Sí? Es para moverlo. No, a lo mejor lo hacemos con las flechitas. Y lo alejamos. Hasta ahorita dudas. Está muy sencillo, ¿eh? Ya por último, fotograma clave de inicio. Igual. Y lo protesqué. Y como dura 70, fotogramas la animación. Y acá basta. Es más, lo vamos a seguir. 70 queda hasta allá. 70 queda hasta allá. Entonces vamos a mover la cámara hasta allá. Y ahí creamos el fotograma 70. Es decir, y para crear el fotograma clave, lo protesqué. Vamos a ver si es cierto. Y bien cabullado, porque no se mueve la cámara. ¿Ok? No tengo idea. Creo que no seleccione bien esto. Ajá. Y error. Empezamos de nuevo, empezamos de nuevo. Ya caí la cámara, ya la acomodamos. Ahí está. Es más, este fotograma clave lo voy a suprimir. Desde Keyframes. Ajá. El primer fotograma clave. Y lo protesqué. Se mueve 70 fotogramas. Obviamente se tiene que mover la cámara. Y ahora sí, la otra vez la tecla Y. Lo protesqué. Según yo, ya bajó. Ahora sí. Qué ojo. Qué ojo. El tiburón. Ah, ya vi por qué. Esto es más para acá. Le ponemos esto. Y lo ponemos más para acá. Por eso, este, como que se adelantaba tantito el tiburón. Vamos a ver. Un segundo y acababa. Vamos a ver el tiburón. Cuando desaparezca esto y lo quieren esconder rápido, con N. La tecla N y se cierra. Más o menos ya tenemos la animación de nuestro personaje. Y va siguiendo al tiburón. Son líneas rectas. Está muy sencillo. Pónganle. Se las voy a catasfixiar. Porque la tarea era aplicarlo en un mundo real. Vamos a sacar todo ficticio. Vamos a hacer que parezca que está en el agua. ¿Cómo cree que sería? Lo que se me viene a la mente. Es crear un cubo. Obviamente. Lo escalamos. Vamos a escalarlo con esto. Solo es así como para darnos una pequeña idea que se vea la próxima. Escalamos para acá. Y un poco para arriba. Más o menos donde está el trayecto de nuestro tiburón. Como este no tiene fotogramas. No pasa nada. Acaba hasta acá. Entonces vamos para allá. Lo seguimos escalando. Escalar. No es necesario que lo creen así. No, sí, sí es necesario. Creen. Está muy sencillo. Vamos al object mode de esto. Object edit mode. Y nos vamos a materiales. Obviamente. Nuevo material. Nuevo material. Ajá. En el surface es de los... No, perdón. Glass. Transparente. Vamos a ponerle un color azulito. Vamos a ponerle... Por favor, siempre mantengan el preview para saber qué chingamos estamos haciendo. Y vamos a empezar a poner... Si lo ponemos para acá es más opaco. Si lo ponemos para acá es mucho más brillante. Y se ve padrísimo este rollo. Qué tranza. ¿A poco hay una textura o qué? Se ve padrísimo, ¿no? No. No sabía que se podría hacer esto. Y se ve genial. No sé por qué se ve así. Bueno, seguimos. Eh... Peca. Ya. No me entiendo por qué se ve así. Se ve así como como un bosque. No sé, se ve raro. Se ve interesante. Pero bueno. No nos distraigamos. Y ya por último. Y ahora es... También qué tan transparente que vamos que esté. Por así decirlo. Fíjese siempre en el Surface. Un poquito más. Creo que en este caso, en Maya, sí es un poco más fácil ponerlos. Todo esté relajado. Opaque. Alfa clip. Vamos a menear aquí a ver qué pasa. ¿Qué pasa? Refracción. O sea, que tanta luz permite pasar. Ese concepto déjenme investigarlo bien. Eso los tengo para la próxima clase. Y si se me olvida, recuerdenme, por favor. Screen Space Refraction. Si se dan cuenta, el cambio está aquí abajo en la sombra. Fíjense. Le doy clic. Aparece. No sé qué sea la verdad. Profundidad de refracción. Y seguimos moviendo. Y seguimos moviendo. Y seguimos bajando, seguimos bajando. Volumen. Descubrir algo. Descubrir algo. Uh, uh, uh. No sé. Nada más déjenme checar. Y ahorita les digo qué te hace. No, de acuerdo. No me hagan caso. No me hagan caso. Más para acá. Más para acá. Uh, algo más, algo repasó. Creo que es esto. Ok. Y le damos asignar. Según esta chuchería, podemos ver a través de el vidrio, mientras el tiburón se va a la gana. Vamos a vejecito. F12. ¿Por qué se ve así? ¿Por qué se ve así? Uy, ya sé, por favor. ¿Por qué se ve así? El que me lo conteste, el sentar. ¿Por qué se ve así? ¿Sabes por qué se ve así? ¿Sabes por qué se ve así? ¿Se ve así? ¿Por qué no hemos creado más luz? ¿Cómo chingado queremos que algo se vea? Sí, no tiene luz. Bien por mí. Ya se trabó. Sí, no tiene luz. ¿Cómo chingado queremos que se vea algo si no tiene luz? Vamos a meterle dos lamparitas. Vamos a meterle dos lamparitas. Ahí. Luces. Light. Vamos a meterle dos lamparitas. Control C, control V. Control C, control V. Y así sucesivamente las que quieran. Control C, control V. Según esto, si la presión es cero, se tiene que ver suficiente. Bueno, ya se ve el tiburón. Ah, sin embargo, no sé lo que es lo que se ve. A ver, F12. Nuevamente, sí se ve el tiburón, pero no sé lo que es lo que se vea. Creo que ya sé cuál es. Zap para... Sí, estoy en IBI. Perdónenme. En cycles. Ahora sí, F12. Esperamos a G-Chandle. Más que ver cómo se ve. Sí, completamente oscuro. Eso no me gusta. Sí, se está viendo. Está increíble. Bueno, me va a dar un poquito de sueño. Vamos a hacer el tiempo real. Vamos a ver dónde está. Abrimos otra vez la pantallita. La verdad, esto ya es así como que extra, ¿eh? Con que me animen el tiburón sin el cuadro azul. Y me lo entreguen ya en MP4. Ya están del otro lado. El cuadrito azul es como para dar el efecto de que está en agua. Vamos a ver. Quiero la camarita. Quiero ver qué es lo que está viendo la camarita. Y ahora sí, dámelo en Render. Pues no se ve nada. Chau. Chau. ¿Saben qué? Quiten, quiten el bendito cubito y hagan lo normal. A ver cómo se ve. Sí, mejor. Quieren ver cómo se ve la animación. Quieren ver cómo se ve el personaje seguido de la luz. Y te va. Qué obule. Se ve así porque obviamente está renderizando imagen por imagen. Y me estoy quedando sin CPU. Pero se ve padrísimo. Inténtenlo. Quiero esto de tarea. Que se mueva el tiburón. Que la cámara lo siga. Y que sea un video de MP4. Ya saben el resto. Díganse. Gracias.